¿Qué está haciendo Martinita? ¿Está comprando tomate? ¿Sí? Ah, ¿cuánto sale? Guiso. ¿Qué va a ser? ¿Un guiso? ¿Un guiso va a ser? Ah, qué lindo. Mucho tomate, ¿no? Ah, qué tacarito era el tomate. Estoy diciendo pesito. ¿Qué más? Cebolla, papa, papa. ¿No? ¿Todo tomate no me va a cargar? ¿Sí? ¿La va a llevar para que la abuela haga pizza? Mmm. Qué rico el tomate. Sí, pero no me gaste todo, ¿no? Pedirle la plata después, ¿no? ¿Sí? Bueno. Dito. Chao, Adesil. Sí, te lo digo.